Ahora vamos hacia la última historia en los últimos minutos del programa, pero no queríamos dejarlo de lado porque es muy interesante realmente. Estamos conectados con el doctor Marcelo Colasso, que es gerente de vinculación tecnológica de la CONAE, que es la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Especiales. Marcelo, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Ansioso realmente para aprender un poco en esta nota. En principio, eso sí, nos podés dar un breve pantallazo de qué es la CONAE y a qué se dedica. Y después te hago dos en una, qué es lo que pasó esta semana, que es la oficialización de la adhesión de la Argentina a los denominados Acuerdos Artemisa. Ahí están las dos cosas. Buenísimo. Bueno, la CONAE es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, es la agencia espacial argentina, y tiene como principal objetivo llevar adelante el Plan Nacional Espacial, ¿no? El plan que rige todas las actividades espaciales de la CONAE. Es un plan que su primera versión fue en el año 96, se viene actualizando periódicamente, y lo que hace es llevar adelante las actividades en ciertas líneas directrices, que embarcan todo lo que es el círculo de información, de generación de información espacial, desde el diseño de misiones espaciales, el tener estaciones terrenas para recibir los datos de los satélites, la capacidad de procesarlos, la formación de recursos humanos, y cerrando con la capacidad de poder poner los satélites en órbita, que es el último trample que se está trabajando, ¿no? El proyecto tronador. Con eso, bueno, las actividades se llevan adelante dentro de uno, digamos, de los marcos, es la cooperación, ¿no? Nosotros trabajamos como una agencia chica, pero en la cual nos nutrimos de todo el sistema científico tecnológico nacional para llevar adelante este plan espacial, y también para el desarrollo, por ejemplo, de las misiones espaciales en cooperación con otros países, ¿no? Dentro de los cuales, Estados Unidos con Estados Unidos tenemos una larga historia, ya que el primer convenio fue firmado en el año 91, con el cual se dieron inicio las primeras misiones satélites satelitales de la Argentina en cooperación, ¿sí? Esta, este, la firma de esta semana de los acuerdos de Artemisa, digamos que refuerza y abre un poco el camino para poder colaborar en el área de la cooperación, de la exploración espacial, que si bien tenemos una línea de trabajo en el plan espacial, siempre nos hemos enfocado más a la parte de observación de la Tierra, ¿no? Las misiones como la que tenemos ahora, Sao Comun 1A y 1B en órbita, se dedican a observar, a mirar la Tierra, ¿no? Y a generar productos de aplicación para productos de Tierra. En cambio, ahora con estos acuerdos Artemisa, están orientados a la exploración de la Luna, de Marte y de otros objetos celestes. Marcelo, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Bien. Sí. ¿Cómo pegó el tema de... que se está hablando ahora mucho en las redes y, bueno, también fue una de las preguntas a Bill Nelson cuando estuvo en el país, que tiene que ver con estos ex funcionarios en Estados Unidos hablando de la vida no humana y que había restos y que estaban en poder de Estados Unidos? ¿Cómo pegó ese tema entre ustedes? Sí, bueno, me parece bárbaro que se aclare sobre esto que se viene hablando hace tantos años, sobre que Estados Unidos tiene, digamos, escondidos objetos extraterrestres, esto viene muy bien. Digamos, desde el punto de vista de la vida extraterrestre coincide con lo que dijo el director, en la que seguramente hay vida, hay otra vida inteligente en el universo, porque el universo es enorme y seguramente no somos los únicos, pero yo tengo también mi duda de que, digamos, tengamos extraterrestres viviendo alrededor o, digamos, visitando la Tierra, ¿no? Sobre todo por un tema de lo que son las distancias en el universo, pensando que la estrella más cercana está a cuatro años luz, digamos, y todo eso implica tiempo. Es bastante improbable, digamos, la comunicación así directa. Si bien, uno podría decir, son civilizaciones muy avanzadas, en las cuales tienen desarrollos que nosotros no tenemos y pueden viajar de otra forma, digamos, con los conocimientos de hoy, a mí me resulta bastante improbable, ¿no? Pero sí que exista vida, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, con el descubrimiento de los exoplanetas, esos son los planetas que están orbitando otras estrellas, uno puede hacer un estudio de la atmósfera y poder ver si hay ciertos indicadores que pueda decir, hay un desarrollo tecnológico, hay cierto tipo de elementos que no se dan naturalmente, y entonces puede dar lugar a que uno descubra una civilización en una estrella muy lejana, pero sin ninguna posibilidad de comunicarse, ¿no? Exactamente, y bueno, se dio justamente en Argentina, ¿no?, por algo casual realmente. En este momento Bill Nelson está aquí, va a estar hasta el lunes. ¿Y cómo tomaron ustedes? Ya sé que es algo como contestarte, el mismo nadie sabe en el mundo qué es lo que se va a decir ni lo que va a pasar, pero cómo tomaron ustedes que es justo en Argentina, ¿no? Se habló mucho en la semana que justo Bill Nelson en Argentina dio una noticia que salió en todos los diarios del mundo, en todas las noticias del mundo. Sí, en realidad no fue un tema, digamos, que se discutiera ni se hablaba, como dijo el ministro Filmus, digamos, acá la pregunta que tenemos nosotros es de qué planeta es Messi y Maradona, ¿no? O sea, nuestros dos extraterrestres, ¿no? Pero, digamos, se toma con humor, está bueno que esas cosas se le echen más transparencia y se muestre, digamos, a la luz la información, lo que se tenga, me parece muy, muy saludable, ¿no? Es más, digamos, uno de los temas que está por la razón de los acuerdos estos de Artemisa es la transparencia. O sea, lo que dice ahí es, nosotros tenemos que trabajar con, digamos, compartiéndolo tanto y siendo bien transparente en todo lo que hacemos. Claro. Marcelo, nos quedaron los últimos minutos un tema que te vamos a volver a llamar para profundizar porque es interesantísimo, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Rebelde. Por favor, es un gusto para mí y cuando ustedes quieran.